Salve Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta segunda parte de las reglas de discernimiento de la primera semana. Nos toca ver ahora las reglas de la número 5 a la 14. De la quinta a la novena regla, ahora de cómo debe actuar el alma en la desolación. Luego la décima y la undécima, de cómo debe actuar el alma en la consolación. Y luego la número 12, 13 y 14, de cómo tienta el diablo, cómo actúa el diablo en la tentación. Iniciamos ahora con la regla quinta, dice así San Ignacio. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación. O en la determinación en que estaba el antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo. Con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. En la desolación los consejos vienen fundamentalmente del mal espíritu. Y por tanto no debemos seguirlos. Por este motivo no hay que cambiar los propósitos anteriores. La desolación es mala consejera, más bien pésima. Precisamente el fin del mal espíritu es hacernos cambiar. Con qué claridad se suelen ver las cosas durante los ejercicios espirituales. Y cómo se nublan y oscurecen cuando terminan. La regla de oro para la desolación es pues constancia, no mudarse, no mutación. Ni siquiera deliberación sobre lo ya propuesto. La desolación es una crisis experimental del amor. Y ni el tal desfallecimiento espiritual, ni los efectos que de él dimanan, son los que han de determinar los propósitos o decisiones de la vida. La consolación a su vez es plenitud de amor también experimental. Y de esa plenitud nacen los propósitos y determinaciones que han de llevar a Dios. Importa por lo tanto no hacer ningún cambio en los propósitos y determinaciones de la consolación. Sino armarse de energía y ejercitar con valor la virtud de la fortaleza y de la constancia contra toda suerte de imaginaciones, sentimientos y pensamientos y contra cualquier desfallecimiento de la voluntad que pretenda arrancarme de mis decisiones y propósitos. Estemos seguros de que vendrá la desolación tentando fuertemente nuestra constancia y fortaleza. Pero eso mismo es un aviso para que estemos preparados a mantenernos firmes en nuestro propósito de guardar la regla que aquí nos enseña San Ignacio de Loyola. Hay una voluntad impetuosa que se lanza violentamente y se para. Otra enérgica de esfuerzos más duraderos pero que al fin cede también. Y una tercera resuelta y constante que a paso normal va camino a su fin sin detenerse nunca. Esta última es la que vale. Decía un escritor alemán del siglo pasado Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. De eso se trata. De mantenerse firme en la lucha a pesar de todas las desolaciones. San Ignacio al darnos la regla nos da también el motivo en que la funda. Porque así como la consolación nos guía y aconseja el buen espíritu así en la desolación el malo. Con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Hemos dado por supuesto que la desolación tiende a atacar los propósitos y resoluciones tomados en tiempo de consolación. Y lo mismo debe decirse con la debida proporción de aquellos propósitos y determinaciones que mediante una buena elección se han hecho en tiempo tranquilo. Cuando no estamos ni consolados ni desolados. Porque en este caso también va el demonio contra la voz de Dios que se ha manifestado por la vía de la razón iluminada por la gracia. Parece que San Ignacio alude a estos dos casos cuando cita alternativamente los propósitos y determinaciones del antecedente de consolación o los del día antecedente a la tal desolación. Leemos aquí un texto una partecita de la imitación de Cristo en el libro 3 que sería de gran provecho leerlo completo, leerlo entero. Dice así, un diálogo entre Jesucristo y el alma. Dice Jesucristo Hijo, no eres aún fuerte y prudente amador y el alma le dice, ¿por qué, Señor? Y Jesús, porque por una contradicción pequeña faltas en lo comenzado y buscas la consolación ansiosamente. Y luego continúa el texto El constante amador está fuerte en las tentaciones y no cree en las persuasiones engañosas del enemigo. Así como le agrado en la prosperidad también le agrado en la adversidad. Por eso la quinta regla enseña a no hacer mudanza, a no mudarse. Pasamos a la sexta regla Dice San Ignacio Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación así como es en instar más en la oración, en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente en hacer penitencia. La estrategia abarca estos dos actos atacar y resistir. Se suele decir que la mejor defensa es el ataque. La regla anterior nos ha explicado cómo debemos resistir valiéndonos de las virtudes de la firmeza y de la constancia. Esta otra nos enseña el modo de atacar tan propio de los ejercicios de San Ignacio. Provechoso es, dice el padre Casanovas, no contentarse con resistir al enemigo y pasar resueltamente al ataque porque esta táctica infunde valor al alma, agrada a Dios y al buen espíritu y desconcierta al demonio. Pero para que el ataque alcance plenamente esos resultados tan provechosos nos dice el maestro que debe consistir en un intenso mudarse contra la misma desolación. Es decir, en hacer todo lo contrario de lo que ella inspira y esto con toda la energía con toda la energía y de frente al enemigo. San Ignacio propone ya aquí alguno de estos actos. El ayer e contra, es decir, hacer lo contrario como Jesucristo en el huerto de los olivos oraba más y más. Y dice San Lucas en el capítulo 22 entrado en agonía oraba más intensamente. San Ignacio enseña algunos ejercicios en los que podemos emplear esta táctica. Dice así instar más en la oración, meditación, en mucho examinar, en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Estas palabras son paralelas a las de la anotación decimotercera que dice Es de advertir que como en el tiempo de la consolación es fácil y leve estar en la consolación la hora entera, así en el tiempo de desolación es muy difícil cumplirla. Por tanto, la persona que se ejercita por hacer contra la desolación y vencer las tentaciones debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida, porque no sólo se avese a resistir al adversario, más aún a derrocarle. Fácil es decir esto y entenderlo, no tan fácil llevarlo a la práctica, pero es la única forma de no ser una especie de veleta manejada por el viento de nuestros caprichos y de las tentaciones. Cuesta, sí, pero para las cosas difíciles se han hecho los grandes hombres. Pasamos ahora a la regla séptima, dice así El que está en la desolación considere como el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino el cual siempre le queda aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole sin embargo gracia suficiente para la salud eterna. Nada hay por lo tanto en la desolación tal como Dios la quiere que no sea recto y santo pues el proceder del Señor se limita a retirar los dones extraordinarios de la consolación dejando el alma con solas sus fuerzas naturales y con la gracia sobrenatural suficiente para salvarse y poder resistir a las emociones diabólicas y todo con la única intención de probar nuestra fidelidad y vencer a nuestros enemigos. Dos cosas hacen al hombre usilánime la persuasión de su impotencia no podemos somos incapaces esto me supera etc. Y el creer que Dios nos abandona ambas tentaciones aparecen en la desolación por eso San Ignacio nos recuerda tres cosas primero que es una prueba no es un abandono porque eras acepto a Dios por eso fuiste tentado dice justo Job en el capítulo 12 y esto nos quita la idea de impotencia porque Dios nos prueba justamente porque hemos sido aceptos por él porque entonces podemos hacer buenas cosas superar nuestras dificultades en segundo lugar Dios nos deja aparentemente solo para que resistamos y en tercer lugar lo que nos quita Dios es el fervor sensible pero no consiste en este la gracia necesaria para resistir esta no nos falta nunca sino es por nuestra culpa dice la primera carta de los corintios capítulo 10 fiel es Dios y no permitirá que seáis tentado por encima de vuestras fuerzas sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros y así pasamos a la octava regla dice así el que está en desolación trabaje de estar en paciencia que es contraria a las vejaciones que le vienen piense que será presto consolado poniendo las diligencias contra la tal desolación como está dicho en la sexta regla es decir trabajar en estar en paciencia con paciencia nos da a conocer el santo la ley que tiene ordinariamente la divina providencia en el tiempo de nuestras desolaciones y es la siguiente cuando el hombre lucha fiel y esforzadamente contra la desolación sujetándose a las normas de la regla sexta no se hace esperar mucho la consolación y siendo esto así no hay que hacer ningún caso de las vejaciones que el enemigo añade a la desolación queriéndonos persuadir para que nosotros para que nosotros se acaba que para nosotros se ha acabado para siempre el consuelo y por lo menos que el tiempo de la desolación será larguísimo es el último secreto de la táctica espiritual contra la desolación paciencia y esperanza el demonio intenta llevar al desaliento y a la desesperación a que bajemos los brazos a que pensemos que no podemos resistir más aparecen aquí las tentaciones de futuro como resistir esto tanto tiempo o toda la vida quien ha dicho que durará mucho tiempo más quien nos dice que mañana volveremos a ser tentados en lo mismo el demonio tienta con el futuro o con el pasado por eso trabajar en estar en paciencia pasamos a la regla novena dice así tres causas principales son porque nos hallamos desolados la primera por ser tibios perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales y así por nuestra falta se aleja la consolación espiritual de nosotros en segundo lugar para probarnos para cuántos somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias y en tercer lugar para darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida intenso amor lágrimas ni otra alguna consolación espiritual más más que todo es don y gracia de dios nuestro señor y porque en cosa ajena no pongamos nido alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación para que la inteligencia se mantenga firme en los tiempos de consolación y desolación san ignacio le ofrece en esta regla novena el último apoyo dándole conocimiento de las causas que de la ley ordinaria ocasionan la pérdida o desaparición de la primera causas que unas causas que unas veces proceden de Dios y otras de nosotros mismos no puede negarse que era necesario aclarar este punto porque siendo la consolación obra principalmente de causas externas y superiores a nosotros podría creerse que era esta una lucha fatal y que los hombres que se dan a la vida espiritual eran juguete del bueno o del mal espíritu la presente regla apunta tres causas no como únicas sino como las principales en la vida ordinaria notemos que solamente se nos habla aquí de las causas principales porque nos hallamos desolados la causa de la consolación no se estudia directa y positivamente porque se da por conocida puesto que es dios mismo o su ángel bueno y así pasamos ahora a las reglas sobre la consolación de cómo actuar en la consolación que son las reglas décima y undécima y así la regla décima el que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá tomando nuevas fuerzas para entonces primeramente no hay que imaginar que la consolación ha de ser permanente ni debemos detenernos en ella como en reposo definitivo sino que debemos prepararnos pues al día sigue pues al día sigue la noche y la noche y a la noche sigue el día por tanto debemos robustecernos y estudiar la táctica de combate para emplear en la lucha así dice la imitación de Cristo se nos da la consolación divina para que nos fortifiquemos para resistir a las adversidades y se sigue la tentación para que no embanesca para que no embanesca el bien del bien y dice San Pablo bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios segunda carta de los Corintios capítulo 1 esos que están esos que están en toda tribulación podemos ser nosotros mismos el momento de la prueba así nuestro Señor de los mismos tres apóstoles Pedro Santiago y Juan que consoló en el monte Tabor luego los probó en Getsemaní donde lamentablemente no resistieron y se durmieron y hagamos una última consideración sobre la consolación y es que la consolación es el modo ordinario que Dios tiene para comunicarse con nosotros y la regla undécima dice así el que está consolado procure humillarse y abajarse cuanto puede pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación por el contrario piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos tomando fuerzas en su Criador y Señor parecido toda la instrucción del santo en esta regla se convendia en dos palabras la humildad mirando nuestra miseria y valor apoyándonos en la gracia de Dios humildad por tan gran miseria como la nuestra que nos es tan bien conocida y que acabamos de experimentar en la pasada desolación al vernos oscuras turbados inclinados a las cosas bajas sin esperanza y sin amor tibios y perezosos tristes y apartados de Dios dice así la imitación de Cristo en el segundo libro cuando Dios te diere la consolación espiritual recibe la con acción de gracias mas entiende que es donde Dios y no merecimiento tuyo no te ensalces no te alegres demasiado ni te estimes vanamente sino humillate más por el don recibido y se más avisado y temeroso en todas tus obras porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación por eso humildad y valor sacado de la gracia de Dios pues aunque este amor encendido que ahora siento y estas lágrimas y alegría interna aparezcan cuando la desolación se presente cierto estoy de que contaré siempre con la gracia suficiente que me dará el Señor la cual me proporciona fuerzas para resistir a todos mis enemigos si yo quiero valerme de ella muy bien y concluimos las reglas sobre la consolación y desolación y ahora pasamos a la regla 12 13 y 14 que es como tienta el diablo al alma como actúa el diablo tentando al alma comenta el padre Casanovas las tres reglas que abarca son las únicas páginas del libro de los ejercicios espirituales que con razón pueden clasificarse de literarias fuera fuera de ellas en todo lo demás del libro San Ignacio sólo se preocupa de ser lo más claro y exacto posible conteniéndose en una pobreza de palabras austerísima aquí sin que esa subclaridad y exactitud pidan un punto es rico de expresión y pintoresco en las imágenes reminiscencia cierta de aquellas sus lecturas caballerescas y de su vida cortesana y militar entonces iniciamos con la regla número 12 la dodecima dice el enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón perder ánimo dando huida cuando el hombre demuestra mucho rostro y por el contrario si el varón comienza a huir perdiendo ánimo la ira venganza y ferocidad de la mujer es muy parecida y tan sin mesura de la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse perdiendo ánimo dando huida dando huida sus tentaciones cuando la persona que se ejercita se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo haciendo el opositum opositum per diámetro y por el contrario si la persona que se ejercita comienza a tener a tener temor a perder ánimo en sufrir las tentaciones no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la natura humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia por eso el método ignaciano consiste en no colocarnos jamás a la defensiva en la lucha con nuestro enemigo sino en atacarle siempre con vigor y fortaleza hasta derrocarle las razones en que se apoya este método son todas las de las más alta y segura estrategia y traen también su origen de aquel gran espíritu y liberalidad que nos recomendó al emprender esta lucha pero aquí se nos descubre una nueva razón sacada del carácter del enemigo con quien hemos de luchar parecido a la mujer que pelea con un varón él es débil ante la fuerza y fuerte ante la debilidad y los halagos tímido y udí y udí uidizo cuando resueltamente se le hace cara lleno de ira de venganza y de ferocidad desenfrenada como la fiera más salvaje si el hombre se acobarda y empieza a retroceder ese nuestro enemigo es el demonio aquel león encadenado que ruge en torno nuestro queriéndonos devorar y particularizando más el enemigo es cada una de las tentaciones con que nos con que nos acomete ni una siquiera de estas resistirá si la embestimos llenos de espíritu ignaciano pero todas nos vencerán si espantados y cobardes nos apocamos resistid al diablo y huirá de vosotros dice el apóstol Santiago y así lo expresa San Agustín antes de la venida de Cristo andaba el diablo suelto Cristo al venir hizo que él hizo con él lo que dice el evangelio ató al fuerte pero dirá alguno si está atado por qué puede todavía tanto verdad es hermanos carísimos que prevalece mucho pero es a los tibios y negligentes y a los que no temen de veras a Dios a los que dominan atado está como perro a la cadena y a nadie puede morder más que al que con mortífera seguridad se le acerca considerar hermanos cuán necio es el que se deja morder de un perro atado a la cadena tú no te acerques a él por los deleites y codicias del siglo y él no presumirá acercarse a ti puede ladrar puede solicitar morder morder no puede más que al que se deja porque no daña forzando sino persuadiendo ni nos arranca el consentimiento sino nos lo pide dice San Agustín y el padre Pío San Pío de Petrelchina lo califica así el diablo es como un perro rabioso encadenado más allá del radio que le permite la cadena no puede morder a nadie mantente lejos de él si te acercas demasiado te morderá recuerda que el diablo tiene una sola puerta para penetrar en nuestro interior la voluntad no no hay que no hay otras puertas secretas o escondidas solo Dios puede entrar cuando quiera el diablo solo si le abrimos por el pecado entonces el diablo ataca se hace como mujer la regla 12 pasamos a la regla número 13 dice así a sí mismo a sí mismo se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto porque así como el hombre vano que hablando a mala a mala parte requiere a una hija de buen padre o a una mujer de buen marido quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas y el contrario le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada de la misma manera cuando el demonio cuando el diablo cuando el enemigo de la naturale humana trae sus astucias y su acciones a la ánima justa quiere y desea que sean recibidas y tenida en secreto mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias mucho le pesa porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos es decir nuestro enemigo no conoce la nobleza ni sabe ser franco pues toda su táctica consiste en seducir ocultando sus malas intenciones amparándose en la oscuridad por eso busca rincones donde esconderse y no sufre que se le denuncie a quien conozca su malicia y sus engaños por el mismo cauce discurren sus tentaciones todas ellas nos son embrollos lazos artimañas embustes y mentiras que solo saben engañar a las almas mezquinas que se empeñan en caminar a solas pero que se deshacen como el humo con el soplo de un hombre espiritual y muy experimentado los incipientes carecen de esta experiencia y son como niños a los que ha de guiar la mano de sus padres por esta razón ha querido la divina providencia que así como en la vida material nuestra educación corre a cargo de nuestros padres naturales también en la sobrenatural debemos ser educados por nuestros padres espirituales pero tengamos muy en cuenta que estos nuestros padres no conocerán las tentaciones con que nos acomete nuestro enemigo si nosotros no se las descubrimos con entero candor y confianza de aquí que toda la perfidia del demonio esté en encerrarnos la boca y en persuadirnos que vamos bien solos esas sugestiones para que callemos nacen de la venganza encogimiento y temor vano y algunas veces también de presunción y exagerada suficiencia propia rechacemos pues resueltamente esos fantasmas abramos el corazón y huirá el enemigo y la tentación se desvanecerá recordar tentación declarada tentación ganada hay que manifestar al director todas las insinuaciones las que son malas y las que parecen buenas para discernir el demonio engaña fácilmente al incausto incluso vestido de bien Santa Catalina de Boloña cuenta que el demonio se le apareció muchas veces en forma de Cristo crucificado recomendándole que obedeciese ciega y prontamente pero una vez en cuando pero pero de una vez en cuando y bajo especie de mejor bien le sugería muchos juicios contra el mandato del superior y ella hubiese sido engañada si llena de desconfianza en sí misma no hubiese manifestado cuánto le pasaba a su superior de esta regla podemos colegir la importancia que tiene la dirección espiritual solo unas breves citas sobre el tema dice Sam Paladio he visto monjes que después de muchos años de trabajos cayeron y llegaron hasta la locura por haber contado con sus propias obras y no haber aceptado el mandamiento de Dios que dice interroga a tu padre y te lo contará Deuteronomio 32 Paladino en la historia lausíaca escribe Los que están faltos de dirección caen como las hojas que empuja el viento sin rumbo fijo Unos siglos más tarde llegaba a decir San Bernardo quien se constituye maestro y doctor de sí mismo se hace discípulo de un tonto No sé qué pensarán los demás sobre esto mas a mí sé deciros por propia experiencia que me es mucho más fácil dirigir a muchos que a mí solo Igualmente San Vicente Ferrer dice Nunca Jesucristo otorgará su gracia sin la cual nada podemos hacer a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle desprecia esta ayuda persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo lo que es útil para su salvación y añade en el mismo lugar que por el contrario quien tuviere un director al cual obedezca sin reserva y en todo llegará mucho más fácilmente y pronto que por sí solo aunque fuere de ingenio muy despierto y tuviera a mano sabios libros de materia espiritual por eso hasta aquí la regla número 13 el diablo que actúa como vano enamorado y la regla la última regla la regla 14 dice así San Ignacio asimismo el diablo se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea porque así como un capitán o caudillo del campo asentado asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un caudillo le combate por la parte más flaca de la misma manera el enemigo de la la natura humana rodeando mira en torno todas nuestras virtudes teologales morales y cardinales y por tanto nos haya flacos y más necesitados para nuestra salud eterna y por allí nos abate y procura tomarnos es decir que ataca nos rodea y nos ataca por la parte más flaca tentar es ensayar el demonio ensaya y prueba para ver dónde está la parte más débil no nos tienta a todos por el mismo lado Eva cayó por la soberbia Caín por la envidia Salomón por la lujuria Judas por la avaricia Pedro por el respeto humano así como caudillo mira las fuerzas o disposición del caudillo perdón mira las fuerzas o disposición del castillo de nuestra alma eso se llama estudiar al enemigo como los directores técnicos de fútbol que ven los videos o tienen espías que miran los partidos del adversario así el enemigo de la naturaleza humana el diablo rodea mira en torno a todas nuestras virtudes teologales cardinales y morales y por la parte más flaca por ahí ataca nos conoce al derecho y al revés como si tuviera una historia clínica y un historial de cada uno cuando fue la primera tentación y de qué cómo respondimos a ese ataque las veces que caímos y en qué pecados y con qué personas o en qué circunstancias todo eso que nosotros fácilmente olvidamos él lo tiene todo registrado sabe cuáles son nuestros puntos débiles sabe de dónde atacar el castillo y no duerme ni reposa nosotros tenemos que trabajar espiritualmente para robustecer nuestra alma si no trabajamos nosotros trabaja el diablo y el diablo sabe esperar puede esperar años y años nos conocemos conocemos el terreno eso es lo primero para poder después corregirnos repasemos todas las virtudes la fe la esperanza la caridad la justicia la fortaleza la templanza la prudencia etc conviene vigilar mucho si supiera el padre de familia por dónde va a entrar el ladrón vigilaría para que no le saquearan su casa el diablo va tanteando va punzando va punzando tiene todo el tiempo del mundo para estudiarnos bien y atacar el momento oportuno en eso es un maestro es un especialista por donde nos encuentra más débiles por allí nos asalta precisamente es uno de los modos que tenemos para darnos cuenta de cuál es nuestro efecto dominante y cuáles son nuestros puntos más débiles son los ahijones de cada uno que cada uno debe cuidar con la gracia de Dios para que no nos derroten así al soñador lo va a tentar con mil pensamientos divagues ociosos preocupaciones y tentaciones de futuro faltas de esperanza al que no ha mortificado su sensibilidad le tentará con aprensiones o lo torturará con susceptibilidades miedos etc al iracundo lo herirá en su orgullo mira lo que te dice este tonto a ti por ejemplo al que es dado a las conversaciones infructuosas lo va lo va conduciendo a conversaciones cada vez más malas al pesimista o de temperamento melancólico el diablo lo tentará con pensamientos de tristeza de desesperación de indignidad lo moverá a falta de fe a falta de esperanza a escrúpulos etc al que tiene juicio propio y al soberbio lo llevará a tomar las decisiones más desacertadas a enredarse en sus propios pensamientos examinarse cada uno de acuerdo a los temperamentos al carácter a los pecados de la vida pasada a las inclinaciones y gustos a los apegos o desórdenes por pequeños que sean no descuidar nada y tener gran confianza en Dios escribe así el padre Pío decía el padre Pío deja que el viento sople y no creas que el ruido de las hojas es un es el tronar de las armas y así si construimos nuestra casa sobre la roca sobre Cristo por más vientos y mareas que vengan la casa quedará en pie en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Ignacio de Loyola ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén